Procedentes de nueve países y con rumbo a los Estados Unidos, policías estatales de Chiapas descubrieron este miércoles a 513 indocumentados que eran trasladados en dos tráileres en completo hacinamiento. En el primer camión viajaban 240 personas, 211 guatemaltecos, 19 salvadoreños, 6 ecuatorianos, 3 chinos y una japonesa. En el segundo viajaban 199 de Guatemala, 28 de El Salvador, 26 de Ecuador, 12 de India, 6 de Nepal, un hondureño y un dominicano. Los indocumentados fueron descubiertos mediante el uso de un equipo de rayos X durante una revisión en un retén que opera en las afueras de Tuxla Gutiérrez. La Procuraduría General de Justicia Estatal informó que la detención se realizó en el punto de revisión ubicado en la entrada poniente de la capital de Chiapas. Los cuerpos de seguridad ordenaron a los conductores de los dos tráileres detener la marcha, pero aún así continuaron su camino y aunque intentaron escapar, fueron detenidos junto con cuatro traficantes de indocumentados. Autoridades informaron que los centroamericanos serán trasladados a Tapachula, en la frontera con Guatemala, para su deportación, mientras que el resto serían llevados a la capital mexicana, donde se notificará a sus embajadas para su posterior repatriación. Con información de Martín Morita y Agencias Grupo Reforma.